La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tijuana, tomó protesta al Consejo Directivo para el periodo 2023-2026, que será precedido por Alma Caballinas, entre los objetivos a lograr en estos tres años, está empoderar a las mujeres empresarias y guiar a las mujeres jóvenes que están interesadas en emprender. Nuestro trabajo, nuestro plan de trabajo va en función de tres pilares. Uno de los importantes es cómo empoderar más a la mujer tijuanense para que pueda progresar en lo que vienen siendo sus negocios y sobre todo trabajar mucho con las jóvenes hoy en día, mujeres que en un futuro van a ser el pilar de nuestra economía y pues irlos preparando con el conocimiento y la expertise de todas las que formamos parte de la asociación. Como se pudieron haber dado cuenta, traemos empresarias muy, muy importantes y líderes de la ciudad que tienen empresas muy exitosas y que con su experiencia pueden compartir para poder acotar el camino de las futuras líderes de empresas del Tijuana.